Conmigo Están los hermanos todos mezclados Todos divididos en el mundo clavizados Miro y me pregunto por qué siempre resbalamos ¿Será porque el humano nunca quiere que esté a su lado? Mi boca es un arma dispuesta a disparar Balas infinitas cuando vaya a gatillar Mi boca es un arma dispuesta a disparar Balas infinitas cuando vaya a gatillar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la Peña Canta la Peña Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la Peña Eh oh Gusto Festival Polar Mi boca es un arma dispuesta a disparar Pero no son, pero no son, ey, balas para matar Son balas de amistad, son balas de justicia Matando la injusticia a tu alma llegarán Tus palabras son balas, dispara Tus palabras son verdad, tus palabras son buenas Dispara, siempre que la sepa suizar Y hago rapapapa, para que no me quiere dejar Rapapapa, para que me quite la libertad Rapapapa, y no me voy a parar de expresar Porque lo que tengo es un libro Todo mi barrio lo quiere cantar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la peña, canta la peña Todo mi barrio lo quiere cantar Todo mi barrio lo quiere cantar Canta la peña Canta la peña Pache Ero Como people Ero Sing it, sing it Ero Canta mi barrio Ero Polonia, Polonia Polonia, Polonia Ero Polonia, Polonia Ero I love you, I love you Ero Sing it, hello Heo, zonko, zonko, zonkusem